Tuve la oportunidad de conocer a una morenita Recuerdo que fue una tarde cuando el sol ya no alumbraba Tuve la oportunidad de conocer a una morenita Recuerdo que fue una tarde cuando el sol ya no alumbraba Desde allí pude notar mucha duda en sus palabras Me dijo que era feliz, pero todo era mentira Desde allí pude notar mucha duda en sus palabras Me dijo que era feliz, pero todo era mentira Al día siguiente la visite tempranito Para pedirle que siguiéramos charlando Al día siguiente la visite tempranito Para pedirle que siguiéramos charlando Y muy amable me recibió con un tinto Ay poco a poco la cosa se fue agrandando Y muy amable me recibió con un tinto Ay poco a poco la cosa se fue agrandando Capitán Roberto Izaza Tomando altura José Sánchez ¡Sabrosura! Luego me mandó a llamar Y a su familia me conocía Y esa fecha coincidía con el día de su nacimiento Luego me mandó a llamar Y a su familia me conocía Esa fecha coincidía con el día de su nacimiento Ese fue un motivo más para sentirme contento Por aquí que es más derecho Me fui a hacerle compañía Ese fue un motivo más para sentirme contento Por aquí que es más derecho Y me fui a hacerle compañía Y esa noche me recibieron con besos Hubo parranda que duró hasta el otro día Y esa noche me recibieron con besos Hubo parranda que duró hasta el otro día Hoy la morena es muy feliz con este negro Sin sufrimiento como la encontré aquel día Hoy la morena es muy feliz con este negro Sin sufrimiento como la encontré aquel día No, y es que me quedo con esta negra Gracias por ver el video.